Hola, soy Ángel Nové, de Gimnasio Boral, soy el entrenador y vamos a hacer una técnica de bolseo. Vamos a pegar una izquierda, ¿vale? Y nos va a contestar con la derecha. Y vamos a quitárnosla, en vez de irnos atrás, salir por al lado o esquivarla, nos la vamos a quitar con un cambio de guardia. Y a la vez vamos a poner nuestro ya. Pegamos, eso. Y con el cambio de guardia, metemos nuestro ya. Ahí, paramos. Desde ahí nos va a tirar su crochet. Lo vamos a pasar, su izquierda, y para volver a nuestra guardia natural, vamos a meter una golejita con la mano de atrás. Y desde ahí, ya que tengo el centro de gravedad abajo, vamos a aprovechar para pegar abajo. Y esa va a ser la técnica, ¿vale? Esta vamos a hacer fluida. Un poquito más rápida. Cambio de lado, para que la vea bien. Espero que os haya gustado y que probéis algún entrenamiento conmigo y suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias! Gracias.